que a mí me encanta, algo que es interno, es una actitud. A la mujer samaritana le dijo al principio, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué es ese río? Es el espíritu. Hay momentos en que las palabras ya no pueden expresar lo que uno siente. Hay momentos en que las canciones que uno conoce y escucha, ya no puedes decirlas más, porque hay una nueva canción en tu corazón. Y yo quisiera que tú en esta mañana puedas entender cuántas veces tú has enamorado, cuántos han sido piropiadores, a ver. ¿Sabes lo que es un piropo, no? ¿Cuántos hay un salasmeros? ¿Cuántos son compradores? De esos que, uy, mi amor, el cielo tiene la puerta abierta. ¿Por qué? Porque se ha caído un ángel. Y usted está ahí, siempre mirando los poemas y recitándolos. Qué bonita que estás, y estás así. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas veces hemos hablado de las grandezas de nuestro Dios? Yo te recomiendo algo. En esta semana háblale de Jesús a alguien. Toma, pero sé intencional. ¿Sabe lo que es ser intencional? Hoy día voy a hablar con esta persona de Cristo. Aunque no me quiera escuchar, le voy a decir que yo amo a Jesús, aunque sea eso. ¿Cuándo se van a animar? Oye, quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Yo amo a Jesús. Y yo te lo sé. ¿Qué te picó? ¿Qué traes? Hasta te va a dar oportunidad de hablarle de Jesús. Es que estoy enamorado de Jesús. ¿De qué Jesús? ¿De Jesús Guzmán? ¿O de Jesús Pacheco? ¿Cuál de ellos? ¡El Jesús, no el de arriba! ¡Ah, el jefe! ¿Se llama Jesús Olivares? No, de ese no, del más arriba. El Jesús es mi salvador. ¿Sabe que estoy enamorándome más? Porque estoy conociendo más sus cartas. Estoy hablando más seguido con él. Me conecto con él todos los días y ¿sabe qué guau? Es impresionante lo que él produce dentro de mí. Y si no puedes, hermano, hasta te animo. Deja de estar mirando tanta telenovela y conéctate a una canción cristiana, a un canal cristiano, a libros cristianos. Necesitas, dejas ya, estos días de vacaciones jóvenes, ¿qué van a hacer? Dormir y comer. Y ver televisión. Y aparte de molestar a los padres, porque ahora los padres están nerviosos. ¿Qué hacemos en la vacación de patrón con tantos hijos, con tantos chapaquitos acá? ¿Sabe qué hacemos? Póngase a leer la Biblia. Póngase a orar. Reuniones de Jodes. Qué lindo sería que no que Andy los convoca, sino que entre jóvenes ustedes se convocan para orar. Vamos a la alberca y luego nos juntamos a orar. Que los vean orar en el cine. Un grupo va a una banda de muchachos ahí, pero en la puerta antes de entrar van a orar. Hermanos, tenemos que ser intencionales en cada cosa que hagamos, porque la adoración es solo música, es un estilo de vida. ¿Amén? ¿Lo va entendiendo? Quiero que se pongan de pie. Vamos a terminar. Quiero que vean los próximos cuadros. Rapidito. Fíjate lo que encontré. La fe es como el wifi. La fe es como el wifi. Es invisible, pero te conecta con lo que necesitas. ¿Y qué es lo que necesitas? Te das dinero. Oh, necesito un novio, una novia. Una casa. Dios, porque si tienes a Dios, tienes seguro todo lo demás. De alguna manera Dios te lo dará. Siguiente cuadro. ¿Y qué decimos? El wifi es gratis aquí. Conéctate con el cielo. Desde cualquier lugar del mundo te puedes conectar. Hay zonas que son peligrosas. Usted ha visto que hay hospitales que no se... Ay, perdí señal, dice usted. Pastor, y parece que te hubiera hablado bajo a... No te entiendo nada. Llámame de otro momento. Edificios con hormigón. Ascensores, algunas veces. Y dice, es muy fuerte la señal. Qué lindo que la señal de Dios, donde estés. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera lo más alto, ahí está tu espíritu. Si me fuera lo más profundo del mar, ahí me seguirá tu presencia. El wifi del Señor se activa en cualquier lugar y rompe cualquier resistencia. Los chicos de adoración. Ponme el próximo cuadro. Y terminamos con su... ¿Dónde está su cuadrito? ¿Le guardó? ¿Dónde puse el mío? No, está aquí. ¿Dónde está su wifi? ¿Su cuadrito dónde está? ¿Ya lo encontró? Repite con mi exploración. Señor, quiero con este wifi celestial estar permanentemente conectado para bendecir a mis hijos, bendecir mi familia, bendecir mi trabajo, bendecir amigos, compañeros, a donde yo vaya, poder, Señor, siempre estar conectado contigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a cantar una canción. Tal vez, no sé si la conozcas, pero sí me gustaría que tú puedas recordar estas palabras que vamos a cantar. Una de las maneras de conectarnos a Dios en el Espíritu es cantándole. Y yo quisiera que en esta mañana tú puedas conectarte con Dios también. ¿Lo va a hacer? Amén. 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 y ahí te cuento lo incierto caminaré sobre el mar a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder es tuyo soy hasta el final cuando no es solo una canción la adoraré tu casa punta en la tormenta tu mano Dios te guiará en mis pies vuelvan para allá tú eres fiel y no cambiarás a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder es tuyo soy hasta el final de tu espíritu me guía sin fronteras más allá de las mareiras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las maneras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las maneras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Dice la palabra que comento para reír Lo que mis ojos ven Si no ven con fe Que tú puedes darme un nuevo hogar Un nuevo trabajo Tú puedes darme Señor una nueva esperanza Tú puedes darme una nueva salud Señor yo te creo Señor me conecto a ti ahora En espíritu y en verdad Levanta tu voz y dile Señor adorale Dile Señor yo te adoro Señor yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Señor Desde mi corazón Desde mi corazón Desde mis pensamientos Te adoro Y prometo Señor Esta semana vivir conectado a ti A ese one fight celestial A ese estilo de vida De adoración Permíteme Señor cambiar Tus hábitos Necesito de tu fuerza Lo creo En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a ti Aleluya Amén Sin potera, la llave de las banderas, a donde te voy a hacer. Me quiero más allá de lo soñado, como te encuentras abogado, al estar en tu presencia. Aleluya, gracias Señor. Y también, como hemos dicho, vamos a compartir la Santa Cena en este momento. Vamos a prepararnos para participar. Ya saben, vamos a venir así por este lado y regresamos a nuestro sitio. Así que la primera fila son locales, la segunda fila va a venir aquí, la tercera va a venir por aquí. Los que van a participar pueden venir y tomar un pan y después una copa y regresar por ese lado a su sitio. ¿Sí? Oramos y nos preparamos. Señor, le damos gracias esta mañana porque tu presencia nos ha llevado a darnos cuenta, Señor, que a veces vivimos desconectados. Y lo peor, Señor, a veces tenemos una mente y corazón bloqueados a tu presencia y seguimos viviendo bajo nuestros criterios. El mundo, Señor, el mundo, Señor, y sus afanes, el mundo y sus tentaciones a veces pretenden rivalizar con tu presencia. Pero cuando estamos delante de ti, no hay mejor cosa, Señor, que estar en tu presencia. Permítenos ahora, al compartir tu mesa, bendecir este pan y este vino, símbolo de tu cuerpo y símbolo de tu sangre. Participamos en santidad, habiéndonos probado en el corazón y habiendo, Señor, decidido participar con dignidad porque lo hacemos por amor a ti, porque sabemos que es una bendición participar de tu mesa. En el nombre de Jesús, bendecidos. Amén. Pueden pasar. Ya pueden pasar la segunda fila. Eso. Desde el lugar de tu presencia. Eso es tu poder. A los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Y lo que hay algo hace en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Decirme toda la gloria, decirme todo el otro, preciosa, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti por mis manos, para mí no soy Jesús. Nos conectamos con Dios, lo hacemos a través del pan y de la copa, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Amén. Voy a sentarse un momentito, mientras tiran las copitas para este lado que sugieren, van a recoger bien. Quiero compartirles unos anuncios, permíteme Adán continuarlo. Pero quisiera felicitarlos porque el martes me dijeron una muy, pero muy buena asistencia. ¿Cuántos vinieron el martes? Al estudio. Y le digo, muy bien. También vinieron muchas visitas, así que le damos gracias a ellos. Yo les tengo que decir que estoy unas semanas todavía enseñando Historia del Cristianismo en Santa Mónica. Es algo pesado por el viaje, pero es apasionante por la calidad de alumnos que tenemos. Tengo un grupo casi de 17 personas en Santa Mónica que son en la mayoría pastores y se están quedando bastante contentos con la manera. Ellos pidieron que yo vaya. Yo en realidad no iba a ir este año, pero como habíamos cambiado, ¿se acuerdan? De los martes a los viernes, continué y pidieron ellos que yo vaya para poder estar siguiendo las clases de Historia. Este es el segundo nivel de Historia del Cristianismo, así que ellos están pidiéndome bastante que pueda continuar. Por eso es que no estoy los martes, pero quiero decirles que estoy llegando casi al final. Estoy asombrándome de ver las personas que están viniendo los martes, porque llego desde allá aquí para verlos, inclusive saludarlos allá al final. También recuerden los viernes, estamos viniendo los viernes a orar.